Un grupo de chicos se van de vacaciones pero quedan varados en un pueblito olvidado del sur donde la gente celebra una fiesta, así que deciden quedarse para ser agasajados con un gran banquete sin imaginar que ellos serán el ingrediente principal de aquel menú. Empezamos la historia con Nelson, Anderson y Corey, quienes son reprendidos por su profesor ya que no toman en serio su curso. Por esa razón tienen que entregar unos trabajos antes de las vacaciones o si no serán reprobados. A los chicos no les importa y se van de viaje. En el camino se encuentran con gente muy rara y también conocen a la bella Joy, la facilona Kat y el rarito Ricky quienes también buscan diversión y continúan su viaje. Los chicos siguen su camino y toman un desvío llegando a un pueblo donde son recibidos por un grupo de personas y su anfitrión, el alcalde Buchmann, quienes parecen celebrar una fiesta. Al rato también aparece el auto de Ricky con las chicas y una pareja en motocicleta llamados Malcolm y Leah que también se unen a la fiesta, ya que por extrañas razones todos coincidieron en tomar el mismo camino. El alcalde reprende a dos de sus hijos por dejar pasar a la pareja interracial y como ve que están aguantados por las chicas, les advierte que la más bonita se la dejen a Harper, otro de sus hijos. Por otro lado, Harper se presenta a los chicos y se equivoca eligiendo porque se lleva a la más recorrida. Antes que se vayan, Ricky le da su placa de identificación a la chica como regalo. A su vez, los tres jeropillas saludan a la señora Boone, quien les presenta a dos rubias buenonas y les pide que ayuden a su hijo a atrapar un gato. Ellos obedientes al ver el rico material van, pero se dan cuenta que el chico está completamente loco porque quiere ahorcar al gato. Mientras tanto, Kat se encuentra pasándola bien con Harper y este travieso quiere jugar y ella acepta. Así que le cubre los ojos y cuando le quita la venda, la chica se da cuenta que está atada a cuatro caballos que sujetan sus extremidades. Harper da la orden y los caballos terminan arrancándole los brazos y piernas. Por la noche, los chicos cenan con los pueblerinos sin saber que en el menú están los restos de Kat. Más tarde, todos se van en pareja a sus respectivas habitaciones, algunos a hacer el delicioso y otros solo a mirar. Aunque Nelson se quedó solo, pero es visitado por una mujer que los seduce y le hace beber un líquido que resulta ser ácido, destrozándole el cuerpo por dentro. Al día siguiente, el alcalde les dice que empezará la verdadera fiesta. Malcom se burla de él y el alcalde se ofende. Anderson calma la situación y dan inicio a la celebración. Mientras los cocineros preparan el banquete con los restos de Nelson y Kat, Corey se va con las chicas rubias al campo. Ellas dicen que son primas y empiezan a darse cariño. Corey empieza a manosearse y las chicas le dicen sucio y lo botan. Por otro lado, Leah es preparada para la fiesta por orden de la señora Boone y es vestida como las chicas de pueblo. En eso, todas empiezan a bailar, pero Joy se aburre y va a buscar a Anderson. Ricky se queda a observar la fiesta y sin darse cuenta, Leah es colocada debajo de una campana gigante. La señora Boone cambia su actitud y la insulta, mientras que las otras chicas se cubren con unas sombrillas y a continuación la vieja suelta la campana y cae sobre Leah, destrozándola y salpicando mucho líquido rojo. Ricky escapa muy asustado, pero es atrapado y llevado a una mesa donde lo inclinan y lo ponen boca abajo. La gente alrededor se emociona y dos chicas aparecen con una gran lanza, con la cual literalmente a Ricky se lo meten por el culo y le sale por la boca. En su camino, Joy se encuentra con una de las chicas apodadas Melones, quien lleva la placa que Ricky le dio a Kat. Ella le reclama el objeto diciéndole que ya se van del lugar. La chica se lo entrega y al instante su rostro se torna muy raro. Joy se une a los chicos restantes y les dice que algo raro está sucediendo. Los demás afirman lo mismo al no saber qué pasó con sus amigos. Así que deciden escapar, pero son detenidos por todo el pueblo y el alcalde les dice que a ellos no les gusta que los rechacen. Así que se quedarán hasta el final de la fiesta y los invita a probar la barbacoa. Al ver las miradas amenazantes, deciden quedarse, aunque planean buscar a sus amigos y luego reunirse secretamente para escapar. Malcom procede a buscar a Leah y cree haberla encontrado, pero es una trampa y lo atrapan. Luego lo ponen debajo de una prensa para ser presionado tan fuerte que se le salen los ojos. Mientras investiga, Corey se encuentra con la chica Melones, quien le ofrece darle cariño y cuando piensa que ya campeonó, la chica saca unos dientes metálicos y le arranca el miembro. En otro lugar, Joy también investiga y encuentra partes humanas dentro de unos frascos, pero rápidamente es atrapada. Mientras tanto, Anderson logra encontrar la moto de Malcom, pero quien tiene las llaves es el desvividor de gatos. Anderson intenta convencerlo, pero este le arroja las llaves a las primas cariñosas y al instante, Anderson es noqueado con una piedra. Cuando despierta, Anderson se ve atado a una mesa y más allá ve a Joy atada en una silla. A continuación, el alcalde les muestra el delicioso menú, que tiene como ingrediente principal las cabezas de sus amigos. Aquí se revela que el pueblo sureño se está vengando, ya que en el pasado el lugar fue atacado salvajemente por gente del norte y todos los chicos vienen de allí. La celebración inicia y mientras bailan, el alcalde le ofrece una alternativa a Anderson. Si desea salir vivo, tiene que acabar con la vida de Joy. El chico acepta y cuando parece que la va a liquidar, Anderson lanza el enorme cuchillo hacia uno de los pueblerinos. Luego aprovecha la confusión para soltar a Joy y juntos escapar, pero todo el pueblo se lo impide. En eso, el alcalde detiene todo y decide él solo enfrentar a Anderson, así que empieza una batalla intensa entre ambos, pero el chico resulta vencedor y amenaza al alcalde con sacarle el otro ojo. El viejo, lleno de miedo, le dice que lo dejará escapar junto a la chica. Entonces, se suben a la motocicleta y salen rápidamente del lugar, aunque las miradas de odio de la gente demuestran que esto no ha terminado. Al día siguiente, los chicos llegan a una estación policial muy asustados y le dicen al oficial que en un pueblo cercano unos dementes acabaron con la vida de sus amigos y se los comieron. El oficial viaja con ellos al lugar y lo que encuentran esta vez es un cementerio. El policía se enoja con ellos pensando que es una broma, añadiendo que tengan respeto por las almas de esa gente, ya que en el pasado murieron a manos de la gente del norte, señalando un busto con la imagen del alcalde Buchmann y lleva una inscripción que dice En honor a las personas masacradas en la guerra civil, que no descansarán hasta ser vengados. Y la fecha en la que sucedió todo es la misma de ese día. Confundidos, solo deciden abandonar el lugar, pero en el camino son decapitados por un fino alambre con púas y al instante aparece el loco matagatos y se lleva las cabezas, caminando satisfecho hasta desaparecer y terminando así con la venganza de su pueblo.